Mirá, me gusta ella asistente de Mago. No, y además como es una gran asistente de Mago. Sí, claro. Por supuesto, se nota porque le encanta, le disfruta. Decime, basta donde vos quieras. Basta. ¿Ahí? Sí. ¿Perfecto esa carta? ¿Segura? Sí. Mirá, agarrala, tomala y no la mires. No la mires. Dice. Vamos a tratar de hacer esto con un objeto, Rada. ¿Me gusta? Vos ya sabés más o menos para dónde... No, no tengo idea. Yo lo único que sé es que el mazo estaba recontra mezclado. Tengo un marcador, mirá. Un enchufe. Un clip desarmado. Sí, con un... Un hilo. Un hilo, ¿no? ¿Se ve ahí? Es un alambre, ¿no? Sí, con un alambre, mirá. Ahí se ve bien, ¿no? Sí. Sí, perfecto. ¿Fuego tiene alguien? Ahí sí, pero ahí tiene fuego al uso. A ver, dame, pasa. Ah, mirá, ajusta bien. Mirá, ajusto. Vamos a ver. ¿Qué vas a hacer, boludo? No entiendo nada. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a intentar. Ella eligió una carta. Ella eligió una carta que la tiene ahora. Tenéla contra tu pecho, Cande. Ahí está. Pará, 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 que... ¿Cuál? ¿Con esta? Ahí, ahí. Así como estás espectacular, me parece. Es espectacular. Y tenéme un plano listo para... Para mí, por favor. Para cuando Cande tenga que revelar la carta que dije. ¿Qué vas a hacer, boludo? Vamos a probar, boludo. Con cuidado, Diego, por favor. A ver, que no esté viendo quieto, porque si se llega a prender fuego... Ahí, mirá. Se empieza a mover ahí un poquito, ¿se ve? Mirá. Ahí, ahí. Ay, no quiero que te quemes. Ahí. Uy. Ahí está. Ahí está. Ah, mirá. Corazón. Quedó un corazón ahí. Mirá, quedó un corazoncito. A ver, ahí. A ver, a ver qué pasa. No me digas que aparece un número. A ver, vamos a ver. Se está armando otra cosita acá. Uy. Esa es la canción de Rada, me encanta. No. Yo soñaba con hacer magia y que sonara esta canción. ¿Eso es la nota? ¿Un ocho qué es? Señores, claramente acá hay... Es un ocho de corazones. Un ocho de corazones que ha hecho el alambre. No, no, no. Se ve por contraste y yo quiero saber si la carta de Cande, por favor. Igual si no, ella es una bomba esto, ¿eh? Sí, claro. Cinco de Capricornio no importa. ¿Por qué Cande cierra los ojos como si ella hiciese algo con su... Sí, porque yo le estoy pasando la energía mía que es maravillosa. El alambre dice ocho de corazones. ¿Qué dice la carta de Cande? ¡Ocho de corazones! ¡Vamos! Qué bien, bro. Qué bien. Vos, me gusta ver magia.